Vamos a sacar de todas maneras, porque mira, la gente está agradecida. Le hemos dado oportunidad que la retiren, pero no quieren. Miren, están pidiendo... Incluso al padre le ha denunciado, porque hacíamos misa acá, le ha denunciado a la superfectura, a quien ha hablado como presidente. Este señor es increíble, mira a las criaturas cómo lo usan, los menores de edad, lo ponen ahí. La gente lo va a sacar hoy día. Hoy día sale y dejamos limpio esto. Hasta este punto en San Juan de Miraflores ha llegado la Policía Nacional. Los vecinos están tratando de desalojar a una persona que presuntamente ha invadido este lugar por más de tres años. Llegó en pandemia para vender unas frutas, como lo señalan los vecinos, y se ha quedado en este lugar que estaría destinado para una iglesia. Esta covacha que ves al costado, esta casita que han fabricado, que han puesto para vender los enseres, está a punto de ser traída abajo por los vecinos. Los vecinos han llegado, algunos con comba, con carteles. El señor, el sujeto que menciona que tiene los papeles de este lugar, nos ha mostrado unos documentos, pero según la municipalidad, ellos han visto en su sistema y esas constancias de posesiones no figuran. El Poder Judicial, él se supuestamente va ganando porque está valiéndose de documentos falsos. ¿Qué ha presentado? Constancia de posesión falso, firma de no sé de dónde ha sacado. Y encima la RENIEG, la RENIEG le ha dado un documento de identidad DNI con números, con la dirección de este lugar. Este lugar ha sido clausurado por la municipalidad definitivamente. El señor ya no puede vender acá, pero él también ha llegado como vendedor ambulante y ha ido haciendo su casa, invadiendo el lugar, como puedes visualizar. Acá tenemos estos muros que ha puesto, que son de madera. Vemos que está la capilla, que los mismos vecinos han puesto para que sea luego una iglesia. Acá vemos algunas imágenes de Jesucristo, de la Virgen María, y también ellos nos señalan que todos los domingos llegan a este lugar para hacer sus misas. Hoy han desalojado gran parte de las casas que estaban posicionadas aquí de este señor que había llegado como ambulante y se logró posicionar por más de tres años en este lugar. En estos momentos, fiscalización y serenos de la municipalidad de San Juan de Miraflores y la policía se encuentran posicionados en el perímetro para evitar de que los vecinos no se enfrenten. Gracias por ver el video.